El actor y director Matt Dillon está de visita en nuestro país y fue nombrado visitante distinguido durante la fiesta internacional de cine en San Luis Potosí. Pa' que vean cómo nos tratamos en San Luis. ¿Qué lugar? ¿Qué lugar? Pa' que vean nada más. Lo llevaron al Parque Tangamanga. Parque Tangamanga. Estuvo también en el Palacio de San Agustín, en el Centro de las Artes. Aquí estamos viendo al gobernador que le otorgó el premio, Carlos Sosa, que es un productor de cine. Bastante contento se mostró Matt Dillon. Antes de Matt Dillon, ¿quién era el hombre más importante que había estado en San Luis? ¿Jordi Rosado? No, fíjate que Jordi no estuvo cuando canceló esa presentación. No, oye, pero aseguro. ¿Lapicito? No, estuvo también Brad Pitt y estuvo Jennifer Aniston. ¿Sabes quién estuvo ahí entrenando? Y estuvo Catherine Zeta. El nadador Michael Feltz. Michael Feltz. Claro, en La Loma, en el Centro Deportivo de La Loma, que tiene altos... Bueno, pues las instalaciones son muy buenas. Pero bueno, Matt Dillon estuvo en San Luis Potosí, recibió este reconocimiento y dijo sentirse en casa estando en México. Y durante su presencia en la fiesta del cine, pues aprovechó para presentar un adelanto del nuevo documental producido por Carlos Sosa, que también lo estábamos viendo en las imágenes, y dirigido por Dillon. Bueno, este documental se llama El Gran Fellove. Ah, El Gran Fellove. Basado... En un cubano, cantante cubano. Exactamente. Y se presentaba siempre en domingo, Fellove, no me acuerdo que era feo, 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 fellove, le decían por eso, por feo. Así es, bueno, pues está basado en la vida del músico cubano Francisco Fellove. Y, bueno, él falleció en la Ciudad de México en el 2013, pero desde los 50s él se vino a vivir aquí a México. Entonces tiene, bueno, pues mucha, mucha carrera también acá. ¡Chistoso era! Y Mac Guilón, curiosamente, mencionó que desde los 90s, y como parte de sus viajes a Cuba y a México, reunió material que va a aparecer en este documental, y destacó también la importancia de nuestro país en la vida de figuras como Pérez Prado o Benny Moreno, que venían aquí y descansaban y se miraban. Entonces, bueno, pues aprovechó que estuvo en San Luis Potosí en la fiesta del cine, y anunció esta nueva película. Todavía no tiene fecha, dijo que no le gusta... A ver si podemos poner unas imágenes de Fellove, mi querido Yubi, a ver si las encuentras. Era chistosísimo, bailaba, encantador, era, no, 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 un tipazo, Fellove. Ahorita aquí que me estaba poniendo música de él, que yo no estaba tan empapada de su música. ¿De Fellove? No, pues es que era de los 50s, 40s, 50s, y a los 70s todavía salía como siempre en domingo. Pero gran carrera que construyó también acá en México. Sí, sí, lo querían mucho a él, Apertoado por Pérez Prado era prácticamente ya mexicano, era como Mantequilla de Ánpolis. Pero, sí, es que los cubanos que llegan y se hicieron mexicanos, ¿no? Sí, sí, claro. Y ultimignoramos. Tienen sangre. ¿Beni Morena? ¿Usted tiene también gente cerca cubana? Yo tengo gente cerca cubana. ¿Por qué? Porque la mamá de mi novio salió de Cuba. Ella a los 7 años, 5 por ahí, se salió de Cuba. Bueno, ayer le hicieron la de cuándo salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Y llegaron a Miami, de Miami ya llegaron acá. ¿Cuándo he oído yo esa historia? ¿Cuántas no? Pues ya lo tiene, nuevo documental próximamente y lo consentimos mucho más, Dillon. Para que vayan más a San Luis, así los tratamos. Hay un museo en San Luis que yo me quedé una vez. El Agustín, San Agustín. El Palacio San Agustín. Es un museo, es Palacio Museo, de hecho.